Hola Kuno, mi nombre es Nicolás y este es el dedo mayor de mi mano derecha. Tiene una gran cicatriz, me corté pelando mandioca el primer día de cuarentena. Este es nuestra escuela y este es nuestra habitación privada para los estudiantes. Este es la habitación del Parlamento de los estudiantes. Es una habitación en la que solo los estudiantes tienen la clave. Podemos hacer lo que queremos. Te preguntarás por qué te escribo, después de tanto tiempo. Porque me acuerdo de vuelta de la película que no pudimos terminar. Es que me sorprendió que recibí tu mensaje. Pero pensando en ello, me di cuenta que había estado esperando un mensaje de ti por un tiempo. Quizás, desde que me había dejado así de repente. ¿No es raro, cómo poco necesitamos para hacer un impresionante de alguien? ¿Cómo podemos encontrar una persona solo con algunas noticias? ¿No es raro? Si me aspectó de los estudiantes. Sí. Mi procedo, qué meto de muchas prácticas puede aprovechar y hacer capaces para la puerta Muy mejor化. Estuve con la herramienta de la meca. букв cozy. La fecha de un ensayo. ¿Ese es una buena presentación? 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 ¿Por favor? ¿Ese es una buena presentación? 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 ¿Ese es una buena presentación?